Antes de comenzar con el análisis, déjame recordarte que si te gusta mi contenido puedes comentarlo, compartir, suscribirte, darle clic a la campanita, etc. Porque de esta manera me ayudas mucho más a crear contenido de manera más frecuente y con mucha más calidad. Muchas gracias por ayudarme, ya somos poco más de 700 suscriptores, estamos muy cerca de llegar a los 1000, lo cual es algo que me hace muchísima ilusión. Y pues sin más dilación, vamos a analizar el capítulo de hoy de Kengan Omega, titulado Retaguardia. El capítulo 204 que comienza con Ogi más que tieso, y Denjin está dándose cuenta con toda la tranquilidad del mundo, está muerto. Bueno, todas las personas que están yendo a esa área no regresan, ellos están en el distrito de Shiki, o sea, están un poquito lejos del lugar. Les voy a poner un poquito el mapa del interior para los que no se acuerden. Recordemos que ellos están en una zona disputada por la cual no podrían pasar normalmente. Dicen que van a mandar todavía más hombres a revisar, así que lo más probable es que veamos este, bueno, estos se van a dar cuenta después. Y el Wilhelm Wu, que es el acompañante de Eduard, ahora llamado Gilbert, dice, me parece muy extraño que acepten sus muertes como si nada, como si no pasara nada. Y otro día es como, ¿qué dijiste de mi madre, hijo de puta? Y después, no es cierto, es Bey, es Bey. Dice, te equivocas, pero pues no somos individuales, o sea, no es que para nosotros se extraño morir, sino que todos somos parte de uno. Entonces se nos muere realmente una célula, no todos nosotros, y al final todos somos parte de él, incluyendo al líder. Con esto, ojo, ojo, con esto, no sabemos si con esto se refiere a que todos son parte de él, del conector, o si en su defecto, recordemos que el interior es un lugar con vida propia, si estaban hablando de que todo esto sirve al interior, todo lo que están haciendo ellos sirve al interior porque todos son parte de él. Recordemos que ya se nos habló de que el interior es un lugar con vida propia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que todos son parte de él, no sabemos, incluyendo al líder, no sabemos si con eso dicen Jan, o si con eso dicen al conector. Nos muestran a Jan, pero ya saben cómo es Sandro con los Bey, entonces hay que tener cuidado con esto. Vemos al pinche Jan pensando en comida, el otro único dice, llegó, llega a estar de Wulong, y finalmente vemos la aparición de Sean Wulong por alguna razón, simplemente para saber que está dentro del interior, así que no es la gran cosa realmente. Y pues proceden a decirnos que Yamashita se ve decaído, que se está preguntando Rin Kushida si habrán llegado al territorio del tratado. El buen caso, Yamashita está pensando en que le hubiera gustado ir, no puede exponerlos, no puede llamarles, porque no se puede enterar de nada. Y Rin dice que es un gran problema, están viendo las noticias, hay que tener cuidado con esto. Vemos dentro de las pocas siluetas, vemos que hay un pequeño cúmulo de gente, entonces, y hay una alerta. Entonces no sabemos bien si van a hacer algo respecto al interior, o si es algo como autorizan muchos que ya se están encargando de la asociación Anti-Worps, ¿vale? Que ya están tomando cartas en el asunto. No dudo porque Jan dijo que no le importaba si la asociación dejaba de existir, pero, de existir, pero hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Puede que sea noticias interesantes respecto al interior. También hay una teoría de que dicen que pueden atacarlos desde el exterior, entonces, hay que ser precavidos con esto, ¿no? Nos vemos que siguen avanzando hacia sus lugares. El guía dice que tiene buenas conexiones, les acaba de dar un mapa para seguir hacia el territorio disputado. Un pequeño mapa, o sea, imagínense si aparte necesitas un mapa dentro de un lugar como en el interior. Retsuzu se da cuenta de algo y dice, ¿qué pasa? No es nada. Y a partir de aquí seguimos, ¿verdad? Y ya es cuando le dice a Mikasuchi, entonces nos vamos, tú entiendes Mikasuchi, ¿no? Todos se van, parece que Rey Mikasuchi se va a ir. Y el guía le dice, vámonos. Rey dice, yo me quedo. El guía no entiende hasta que se da cuenta de que se está quedando realmente como retaguardia. Porque aparecen nada más y nada menos que Ogi y sus subordinados. Ya el pobre Arturo dice, a mí no me incluyas, güey, yo no vengo con ellos. Dice, son seis, ¿no? Este güey dice, yo no vengo con ellos, por favor, no me incluyas, yo solo les estoy guiando. Rey de inmediato se da cuenta que son Worms. Y en cuanto, eso es importante este panel, en cuanto dan un pasito, Rey ya le hizo Kuchao a un cabrón. Les mostró que el estilo Rai Shin debería ser eterno. ¿Sí saben a lo que me refiero? Y Tenjin dice, eres impresionante, eres muy rápido. Rey, en cuanto acaba de golpear, se da la vuelta rápidamente. Esto no lo hacía en Ashura, cabrón, hay que tenerlo en cuenta. Le aplica el Lightning Flash. Pero Tenjin lo detiene, cabrón. Y no lo detiene así, lo detiene de la muñeca. Lo cual es impresionante, habla mucho de su reflejo. Aplica un trueno, una patada. Dice, nada mal. Si te das cuenta, Rey, que es fuerte porque pudo bloquearle el estilo Rai Shin. Se quita los zapatos y dice, déjame enseñarte que no puedes esquivar el trueno. Y pues Tenjin acepta la pelea. El Poblertur está peleando contra el subordinado que quedó en pie. Que dice que no tiene que ver con ellos. Y aquí se acaba el capítulo. Vamos a las teorías porque tengo una teoría muy, muy, muy interesante respecto a esto. Que obviamente no es mía, pero se las quiero compartir. Vale, para quienes aún no lo sepan, hay un manga precuela de Kengan Ashura que se llama Fist of the Seeker. Este manga lo escribió Sandro dentro de sus épocas de juventud y actualmente lo está continuando todavía. Fist of the Seeker toma muchas de las cosas de Kengan Ashura. Mejor dicho, es una precuela que aparte de existir en el Sandroverse, pone muchas de las bases y de los cimientos de Kengan Ashura. Y dentro de este universo existe un personaje llamado Hirata Fushiguro. Vamos a ver lo que nos dice nuestro compañero Alfa Zero. De hecho, les voy a poner aquí el screen de lo que dice el texto. Ok, este tipo sin nombre viene a ser de Fist of the Seeker y su nombre es Hirata Fushiguro. Quien pertenecía a la organización terciaria del grupo Gato y era el vicejefe del grupo Sakaguchi. Y quiero más remarcar que pertenecía porque en realidad era un traidor ocupando el puesto de oficial superior del ejército Manji. No entraría en muchos detalles sobre Manji porque no creo que sea relevante para la trama de Kengan, pero esto demuestra que el guía de ser Hirata no era muy de fiar, ya que puede cambiar de bando cuando le conviene. ¿Por qué creo que es él? Simple. En el último capítulo se nos dice que este tipo fue el responsable de desmantelar por completo al grupo Gato. Y justamente Hirata fue quien hizo esta hazaña, destruyendo por completo a los mejores asesinos y luchadores del grupo Gato, contratado para luego todos ser arrestados por la policía de Japón, incluyendo el jefe supremo de la organización del grupo Gato. ¿Qué tan fuerte es? Pudo contra Nakata Koyiro, héroe de Afganistán, Kim Changi, el demonio del Taekwondo, Inaba Kyo, pelo de Yaksha, Nagata Jiro, cuchillo maestro, Yashiro Keisuke, el karate tabú, Narumi Sei, Heart Killer, miembro del grupo Gato y Hitman. Bao Kampong, el sucesor de Sen Ki Lin Kwan, su poder fajín se considera el más fuerte de Asia. O sea, dentro de los fajines, que son las técnicas más antidefensas que hay, este güey era el mejor. Y de forma muy curiosa, que todo se dice que directamente venían del interior, cabe aclarar que Hirata únicamente pudo vencerlos al hacer uso de gas venenoso que había preparado con antelación. Y su estilo de pelea parece que trata de Kung Fu del Templo Paoli. Y sobre todo, las fechas de lo hecho por Hirata de forma muy curiosa se hace de todo Feast of the Seeker ocurre incluso antes de Ashira, lo cual calza con los cinco años mencionados por Himuro cuando el grupo Gato se desvaneció. Esto demuestra, como ya lo había dicho alguna vez, lo dije en el grupo y alguien me dijo, ¡Oh, mamona, pero nos han pasado tres años! Han pasado casi cinco años, cabrón, de verdad. Calza bastante, porque sí, pero dentro de la data y las imágenes que nos pone, les voy a poner el enlace en caso de que estén en el grupo, tienen que entrar al grupo de Kinga Omega. Esta es una teoría muy interesante porque Sandro no es la primera vez que nos mete personajes del Sandroverse. Recordemos que está el maestro del Cosmo, que es Kureishi Mitsuyo, que es un personaje de Feast of the Seeker. Narushima Yoji, que es el tío de Koga. El tío Yoji es un personaje de Feast of the Seeker que tiene un poder. Es el segundo Rokushin más fuerte actualmente, después del papi de papis, que es el mongoloid más fuerte, Tatsuyoshi Katsuya. Entonces, no se extrañen. Incluso creo que José Kanz aquí pertenece a Feast of the Seeker también. No se extrañen si vemos otro personaje de Feast of the Seeker meterse aquí. Y si en algún momento incluso anuncian un manga remake de Feast of the Seeker, tal como se hizo el webcomic de One Punch Man. Sería muy interesante que empezaran a mezclarlos para meter de forma más orgánica todo este tipo de cosas. Y pues bueno, esto es un poco de lo más interesante que hay dentro del manga, ¿vale? Las teorías pues ya se las acabo de dar. No sabemos todavía si el conector es el conector real o si hay todavía un primer conector medio vivo, antagonizando, esperando. Yo les incito a que sigan leyendo las teorías al respecto. Respecto a qué veremos de Rey Mikasuchi, pues yo honestamente espero que... Recordemos que Rey no quería dejar de ser un peleador, ¿vale? Muchos dicen, Rey no aprendió nada de la pelea contra Kuroki. En la pelea contra Kuroki solamente lo dicen, ¿no? Yo quería dejar de ser un asesino, volverme un peleador, pero no tengo los recursos para ello. Entonces, quiero adquirirlos. Por eso se separó de Rey no y se fue a entrenar. Rey no incluso le dijo, en lo que pueda apoyar te lo haré. Y por eso, cuando fue el torneo de Kengan contra Furgatorio, les dijo, yo me prometí no usar a Rey y Mikasuchi como un arma nunca más. Para mí no es solo un arma. Entonces, lo dejaré hacer y vivir como él quiere. Rey no quería convertirse en un asesino. Rey quería convertirse en un peleador. Quería cambiar el estilo Raishin. Entonces, probablemente después de estos dos años de Timeskip, veremos que ha convertido el estilo Raishin en un estilo puro de pelea, ¿vale? O está en camino, porque también dijo que no estaba 100% seguro de no poder matar a nadie. Eso es lo que creo que veremos de la evolución del estilo Raishin. Probablemente no dure más de dos páginas la pelea que viene. Y pues esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente y hasta la próxima.